Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Antonella Rocuzo y Messi agrandan su adorable familia. Tal parece que Tiago y Mateo tendrán un hermanito o hermanita. En agosto pasado habían surgido los rumores de embarazo, pero ni el jugador ni su esposa, quienes se casaron el 30 de junio pasado en Rosario, Argentina tras casi 10 años de noviazgo, lo habían confirmado hasta hoy, cuando Antonella decidió dar la feliz noticia. La familia eligió una fecha muy particular para oficializar la noticia, nada menos que el día de la madre en Argentina, con una tierna foto de la familia unida. Familia de cinco, escribió Antonella Rocuzo para acompañar una imagen en la que se ve a Lionel, Tiago y Mateo Messi tocando su pancita y confirmando así, que están a la espera de su tercer hijo. Al mismo momento que su esposa dio la noticia en redes sociales, Messi compartió una tierna foto con sus dos adoraciones, sus hombrecitos de la casa, sus hijos Tiago y Mateo. Cabe mencionar que Lionel y Antonella, fueron padres por vez primera el 2 de noviembre de 2012, cuando Tiago Messi llegó al mundo. En aquel entonces, la pulga dijo, soy el hombre más feliz del mundo. En tanto, el 11 de septiembre de 2015, nació Mateo Messi, el segundo hijo de Leo y Antonella, quienes en primera instancia negaron los rumores de embarazo. Ahora es tiempo de esperar por la llegada del tercer heredero de uno de los mejores futbolistas del mundo. Suscríbete para más videos.